Hola que tal familia, muy buenas tardes, estamos aquí en Aldea Musical disfrutando de una de las primeras galas, los premios a la excelencia musical, a los grandes músicos que definitivamente han hecho nombre e historia Magui Luna. Así es y bueno tenemos muchas sorpresas, muchas entrevistas muy interesantes que les estaremos compartiendo a través de nuestras plataformas. Queremos indicarles que estamos trabajando conjuntamente con nuestra gran compañía Boom Online y nuestra Aldea Musical Radio, transmitiendo no solamente este mensaje para 80 países en donde llegamos a través de nuestro sistema en www.aldeamusical.com, sino también a través de todas las plataformas electrónicas que llegan a lo largo y ancho de los Estados Unidos en Boom Online a nombre del señor Quique Posada. Muy honrados de estar aquí acompañándolos, gracias por sus comentarios a través de Facebook Aldea Musical. Un solo sonido y una sola voz. Y continuamos aquí en esta gala maravillosa de la decimosexta entrega de los Grammy Latinos y en este momento nos encontramos con Rafael Pollo Brito. Hola Rafael, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo está? Qué bueno que me digas Rafael no Pollo. Bueno, entonces, ¿qué te dice Rafael? ¿Te dice Rafael, tu esposa cuando está enojado contigo o te dice Pollo? Cuando está contenta y en la noche me dice Pollo. Mi Pollo. Y tú ni me conoces a mí. Mi música y la gente tendría que reconocer lo que yo he hecho en mi vida. Qué chévere, qué bonito. Yo estoy muy feliz hoy porque este premio es muy importante porque él contempla toda una vida, toda una obra, toda una vida dedicada a música. Y sobre todo ratifica la idea de que mi música está ocupando cada vez más un espacio importante en Latinoamérica. Y era el guardián de una pirámide pero era como un animal mítico que solo lo veía el que estaba preparado para verlo espiritualmente. Y después, bueno, vino Catupecumachu y estuvo bueno porque nació ese animal, ¿no? Baby Boomers en esta época de la vida. ¿Qué los hace sentir en este momento de su carrera musical? Pues hombre, para quedar bien podría decir que estamos empezando. No sé, me acuerdo un concierto en Barranquilla en Colombia donde estábamos arrancando apenas en la primera gira nacional que llegamos al hotel, al hospedaje y había, éramos 12 personas con otra banda y con los managements y había 9 camas. ¿Cómo se las distribuyeron? No, no, no fuimos. ¿Y por qué tantos países? Y hoy quiero hablar de Humberto Gatica. Me hizo sentir muy confortable. Y no se ha dado a todos en esta industria para hacer a la gente confortable. Todos estos años de trabajo, ¿a dónde los llevan a concluir este momento de su vida? A la muerte. Cuando ustedes escucharon su primer música en la radio, ¿qué sintieron? Su primera canción. La primera canción. ¡No! Las lágrimas se les salían a los que he escuchado. Ahora que tengo 76 años estoy muy contento de estar aquí y recuerdo que nunca dejé el violín, nunca dejé la música. Sigo viajando por todo el mundo. Ángela, quererte a ti, quererte a ti es este premio que tenemos que buscar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. El cielo me lo estoy ganando porque verdaderamente para mí es especial, importantísimo, el que la academia haya pensado en mí para este premio a la trayectoria musical, a la excelencia en la música. Este trabajo con música regional mexicana, ¿cómo ha sido esta fusión y finalmente el resultado y la acogida que han tenido en América Latina? Pues ha sido genial. Dije acogida. Sí, sí. Es que este está pensando. No sean mal pensados, por favor. Sí, sí, sí. No, digo, hay que por ahí... Acogida, no dije acogida. Se le alinearon los chakras. La aldea musical. Un solo sonido. Una sola voz. Venga. Así soy yo.